Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de su programa Es Mundiales Quien les habla por acá, César Méndez, con todo el análisis, la información y también la tercera ronda de la fase de grupos de esta cita mundialista El día de hoy estaremos analizando lo que será el grupo F y el grupo E, donde habrá de los interesantes y también tendremos algunos clasificados que estarán presentes en los estados Y vamos con los partidos que estarán abriendo la jornada el día miércoles en el grupo F a las 11 y 30 de la mañana Partidos simultáneos, hay que recordarles que ya en la tercera ronda se empiezan a jugar los partidos del mismo grupo a la misma hora Para que no haya ningún inconveniente con respecto a algún arreglo La selección de Argentina no es casualidad, estará enfrentando nuevamente a la selección de Nigeria en la tercera ronda de la fase de grupos Recuerden hace muchísimos años que la selección de Nigeria dejó fuera a esta selección albiceleste Pero con un panorama distinto, la selección dirigida por el profe Sabela llega con 6 puntos Luego de derrotar a la selección de Irán en el minuto 90 con un golazo de Lío Messi Argentina no ha ofrecido su mejor fútbol en este Mundial Brasil 2014 y están enfrentando a una Nigeria Que busca clasificar y dejar entonces bien en alto lo que será esta selección de las águilas negras Argentina entonces estará buscando su clasificación y cerrar y sellar Más que todo el pase a los octavos de final y Nigeria quiere también estar presente y decir Aquí estamos en los octavos de finales de Brasil 2014 En el próximo encuentro Irán tiene la obligación de golear a la selección de Bosnia Para tratar de alcanzar entonces ese segundo lugar y optar también por un pase a los octavos de final Bosnia y Herzegovina quien ha demostrado excelente material futbolístico En este Mundial Brasil 2014 no se quiere ir con las manos vacías y estará buscando entonces los 3 puntos Para irse a casa con un gran debut y tener sus 3 primeros puntos en este Mundial Brasil 2014 Así que recuerden, Argentina estará enfrentando a la selección de Nigeria Y la selección de Bosnia y Herzegovina están enfrentando a la selección de Irán Y arrancamos con el análisis del grupo E donde la selección de Francia tiene 6 puntos Y tiene un récord de goles bastante alto Mientras que la selección de Ecuador y la selección de Suiza tienen 3 puntos en esta tabla de posiciones Ya para esta tercera ronda de la fase de grupos Francia a pesar de lograr 6 puntos en este grupo no está matemáticamente clasificado para los octavos de finales Con el gol Averaz es posible que ya esta selección de los galos esté presente en los octavos de finales de Brasil 2014 Mientras que la selección de Suiza y la selección de Ecuador tienen 3 puntos Honduras no ha logrado ninguna unidad en este grupo E Para el próximo encuentro Francia estará enfrentando a la selección de Ecuador La selección de Ecuador estará buscando entonces una victoria que le dé el pase a la siguiente ronda de este Mundial Brasil 2014 Mientras que Suiza estará buscando golear a la selección de Honduras para tratar de buscar esos 6 puntos Y el gol Averaz es que lo ayude también a estar en los octavos de finales Suiza estará buscando entonces ligar a la selección de Francia que logre la victoria frente a Ecuador Y Suiza tratar de golear a la selección de Honduras para estar pendientes con los resultados Y optar para la próxima fase de este Mundial de Brasil 2014 en los octavos de finales Y esto es todo en esta edición de S Mundiales Todo el análisis y la información la tendrán por acá Y también recuerden visitarnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram en el siglo con B Y también sintonizarnos en nuestra próxima edición En donde estaremos analizando la tercera ronda de la fase de grupos Y muy pronto estaremos analizando cuáles serán los enfrentamientos en los octavos de final Quien les habló por acá, César Méndez Recuerden estar pendientes en nuestra próxima edición Música Música Gracias por ver el video.